Tengo de una sola nomás, y la grega es esta, fíjese. Este es labrero, en ese color, pero es dura, dura, y esto hay que machacarlo con un mazo. Esto tiene alto trabajo, se machaca esto hasta que le queda bien molida, y después se cierne. Yo por ahí tengo mis alneros donde cierne. Se cierne la grega y que se mira, y cuando le toca que le queda una basurita, siempre pone el viento buena en basurita, al tiro se salta. La grega es muy celosa. ¿Por qué? Porque si le queda alguna empuja, fíjese, donde usted le pone un rollo, y le queda alguna empuja que no se junta bien, también se revienta. Sí, sí, es contigioso el trabajo. Por eso la juventud, nadie quiso trabajar más en la grega. A 15 kilómetros de Cauquienes se encuentra Piler, localidad donde aún se conserva una de las más nobles tradiciones loceras de Chile. Tradición propiamente mestiza, que tanto en la técnica como en la simplicidad y belleza de sus piezas, refleja los rosabios de una herencia indígena que se niega a desaparecer de estas tierras maulinas. Ha sido la mujer campesina quien, modelando el barro, ha mantenido este trabajo a lo largo del tiempo, transformándolo en un ingreso importante dentro de la economía familiar. Confeccionar la loza es un trabajo delicado, cuyo conocimiento se transmite generalmente en el núcleo familiar, mediante la observación, imitación y una práctica gradual conforme a la edad y las destrezas de la aprendiza. La loza se fabrica con una arcilla amarillenta, que se extrae en un yacimiento situado en un cerro de la cordillera de la costa, próximo al lugar. Los terrones de arcilla son pulverizados y cernidos, de modo de obtener un material fino y homogéneo. Los terrones de arcilla son pulverizados y cernidos, de modo de obtener un material fino a la edad de la costa. Una vez cernida, la arcilla se mezcla con agua y se forma una masa homogénea, maleable y consistente, que permita un modelado fácil. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Están listos. Están listos. Están listos. Esta es la partita que le pones. Esto, porque uno que tiene que alisar, lo que quiere decir es lisito. Bien parejito, después se le pegan las patas. ¿Con eso lo está alisando? ¿Con la cuchara? Con la cuchara. La cuchara nomás ha ido por la paleta para alisar. Pilem posee una técnica ceramista exenta de torno, por lo que el modelado solo se realiza a mano, con la ayuda de cucharas viejas y herramientas rudimentarias de madera confeccionadas por las mismas artesanas. ¿Con la cuchara? ¿Con la cuchara? ¿Con la cuchara? Terminado el modelado, las piezas se ponen a oriar en lugares ventilados, pero protegidos de la luz solar directa. La razón es simple, un secado abrupto resquebraja la pieza. Una vez seca, la pieza es recubierta con colo, una tierra roja y fina similar al polvo de talco que se diluye en agua. Este material, que es extraído de un cerro más alejado, le da a la losa de pilén su color rojo característico. El engove o colo se aplica como pintura en un procedimiento rápido y preciso. Antes que el colo se seque completamente, la artesana abruñe toda la superficie con una pequeña piedra pulida de cuarzo blanco, dándole a la pieza suavidad y brillo. Al bruñido le sigue la etapa más crucial, el cosido. Antes de coser la losa, propiamente tal, hay que cuchucar o templar las piezas, colocándolas a una distancia prudente del fuego por un periodo de media hora aproximadamente. La losa, entonces, se dilata gradualmente, evitando que ella se parta o se salte durante la cocción. La cocción es otro aspecto técnico distintivo. En pilén no se usa horno, solo piras, fogatas o fogones, de modo que la cerámica se cuece por contacto directo con el fuego. Generalmente se usa leña de alto poder calórico. Cuando se requieren temperaturas mayores, se utiliza bosta seca de vaca. En estos casos, la cerámica adquiere colores más oscuros, debido a la oxidación de la propia arcilla. Para que las piezas queden finalmente negras, estas se retiran del fuego y estando aún candentes, se entierran en hojas de roble.